hola amigos bienvenidos al beric overland en este vídeo vamos a ver cómo rejuvenecer vuestro eje delantero tras una larga ruta y sobre todo con un coche con bastantes kilómetros es importante cambiar los aceites rótulas y también pastillas de freno en este vídeo vamos a ver cómo hacer todo esto nuestro coche tiene ya 175 mil kilómetros y lo compramos de segunda mano por lo tanto no sabemos muy bien cuando se le cambió la por última vez el aceite al eje delantero además de esto tenemos una rótula que nos suena bastante una rótula en este caso de la suspensión de las cés lo que se dice se suele llamar la banqueta por lo tanto vamos a proceder también a cambiar las cuatro no sólo la que nos suena porque seguramente las otras no estén en muy buena salud por último cambiaremos el aceite y también las pastillas de freno lo primero es recalcar que tenemos que usar todos los productos de la máxima calidad posible en este caso usamos aceite ravenol 85 140 que es el que utiliza el diferencial de nuestro coche y además necesitamos un altivo antifricción ya que lleva un diferencial con el sistema cuadradrive así que vamos a ello levantamos el coche y sacamos las ruedas así que vamos a ver si vas a tomar las ruedas así que vamos a hacer una buena zona de la posición vamos a hacer mas Lo primero que tenemos que hacer es quitar la pinza de freno y el soporte de la pinza Y colgar la pinza para no dañar el latiguillo Sacamos el disco Como veis no solo vamos a tener que cambiar el aceite, también vamos a tener que cambiar el retén Porque pierde bastante aceite por aquí, por el eje Así que nada, vamos a ello Bueno estas son las rótulas de la dirección Las cambiamos hace poco Y estas son las rótulas de las manguetas que son las que vamos a cambiar Esta vez la de arriba y la de abajo A continuación procedemos a quitar la tapa del diferencial Es importante que quitemos todos los tornillos excepto el de arriba Para que podamos drenar el aceite Apalancando un poco desde abajo sacamos el aceite Y después ya procedemos a quitar el último tornillo y sacar la tapa Es importante que limpiemos bien todo el diferencial del resto de aceite y grasa Y si tenemos alguna marca donde va la punta podemos dejar un poco con una lija fina Lo siguiente es quitar las rótulas de dirección para poder soltar la mangueta La mangueta derecha lleva dos rótulas Una para el brazo pitman y la otra para la barra paralela Y la mangueta izquierda lleva solo una Que es la que viene de la primera mangueta o de la mangueta derecha Y la mangueta derecha También tenemos que soltar el sensor de velocidad del ABS Y a continuación procedemos a quitar los tornillos que sujetan el palier Que como veréis estaban muy oxidados y fue muy difícil sacarlos Hubo que usar soplete, líquido penetrante, etc. Incluso con una palanca bastante larga, veis como se dobla la palanca Y bueno, al final tirando también de llave de impacto pudimos sacarlo Ahora sacamos el palier con cuidado porque hay bastante grasa y no queremos arañarlo ni dañarlo Como veis sale bastante líquido que hemos usado para limpiar el diferencial Y ahora el paso importante que es sacar los retenes Y esto lo hacemos con una llave de vaso y una barra larga Golpeando desde el otro lado del diferencial Sacamos el diferencial y lo ponemos todo bien ordenado encima de la mesa Para que no se nos descuadre nada Y con el eje, la carcasa del diferencial bien limpia Procedemos a meter los retenes Volvemos a montar los casquillos del diferencial Es muy importante que tanto casquillos como arandelas las pongamos en el mismo orden Porque si no tendríamos después serios problemas a la hora de montar el diferencial Ahora hay que meter el diferencial de nuevo en el eje Y para ello lo que hicimos es meterlo en el congelador De esta forma el metal se contrae y entra mucho más fácilmente en la carcasa del eje Importante poner los soportes y los tornillos en el mismo orden en el que estaban Y apretarlos al torque indicado en el manual Como veis lógicamente se ha creado condensación en el diferencial Por lo que procedemos a limpiarlo y dejarlo un rato para que se evapore antes de cerrarlo Mientras tanto vamos a proceder a quitar las rótulas de las manguetas Estas necesitan una herramienta especial, es una prensa en forma de C Y la verdad es que cuesta bastante sacarlos Incluso con una palanca bastante larga y la ayuda de un vecino más fuerte que yo Nos costó bastante rato sacar las rótulas Como veis las manguetas tenían bastante óxido tanto dentro como alrededor Así que las limpiamos con un taladro y un cepillo Y ponemos las rótulas nuevas Que van en esta posición, una hacia arriba y otra hacia abajo Y para ponerlas es el mismo procedimiento pero inverso Ponemos la prensa en forma de C ajustando con los casquillos que convengan dependiendo de la altura de nuestra rótula y de nuestra mangueta Esto a veces puede ser un poco tedioso Si empiezas usando un poco de grasa la verdad es que entra lo mejor Aquí utilizo un taladro de impacto y va bastante más rápido Ya con rato las nuevas montamos la mangueta Apretamos las tuercas Y metemos los pasadores para que no se nos suelten Como siempre apretamos al pal indicado por el manual de taller Y ya con las manguetas y las rótulas puestas vamos a hacernos cargo de los palieres Los limpiamos bien para deshacernos del óxido Y los introducimos en el eje Volvemos a apretarlo Los tres tornillos que sujetan el palier al eje Y cuando íbamos a meter el segundo palier nos dimos cuenta de que uno de los guardapolvos estaba dañado Y había que reemplazarlo Y compramos un kit en el cual nos viene el guardapolvos sin las bridas Pero antes lógicamente hay que engrasar un poco Utilizando una pistola de engrase Aquí está mi tonta Y ya está mi tonta Y ya está mi tonta Y ya está mi tonta Y con esto ya tenemos el palier listo para ser listado. Volvemos a introducirlo con cuidado. Ahora tenemos el eje bien limpio, con lo cual no tenemos el peligro de arrastrar grasa o arena dentro del diferencial. Una vez apretada la mangueta, volvemos a instalar las rótulas de dirección. Para eso solo hay que apretarlas. En principio tenía pensado incluir el mantenimiento de los frenos en este vídeo, pero como se ha hecho bastante largo y hemos encontrado algunos problemas, vamos a hacer un vídeo exclusivamente para el tema de los frenos. Y ya entramos en la recta final de este mantenimiento. Pasamos a limpiar la tapa del diferencial. Y quitar la masilla de junta con una espátula y bien de líquido de frenos. Incluso un poco de lija también si es necesario. El siguiente paso no es obligatorio, pero ya que tenía la tapa desmontada me parecía divertido hacerlo y es pintar la misma de color rojo. Para ello encintamos la parte que no queremos pintar, lógicamente. Primero lijamos toda la capa. La limpiamos bien. Y pasamos a darle una capa de imprimación para que agarre bien la pintura al metal. Y luego dos capas de pintura roja. Y por último una de laca que será la que proteja la pintura. Con la tapa ya seca añadimos la masilla para la junta. La extendemos bien. Y utilizando el tornillo superior fijamos la tapa al diferencial. Y procedemos a poner el resto de tornillos. Estas dos petinas que lleva a los lados además nos indican el tipo de aceite que lleva nuestro diferencial. Así nunca tendremos dudas. Y ya por último quitamos el tornillo de drenaje y añadimos por él el aceite indicado para nuestro diferencial. Nuestro diferencial según el manual de taller lleva un litro de aceite y medio bote de antifricción. Tras rellenarlo cerramos el tapón de drenaje y con esto ya tenemos el mantenimiento de nuestro eje listo para nuevas aventuras. Espero que este vídeo os haya sido útil y si es así suscribíos y darle a like.